la embajada de costa rica en singapur es nuestro vínculo con el sudeste asiático en esta región la pandemia no ha impedido que se hicieran llegar a destino 48 pasaportes y otras gestiones los derechos de los costarricenses han estado siempre a buen resguardo se ha promovido a costa rica como un socio comercial pero además como un país del cual se puede aprender a través de coordinaciones comarino proti de obsicori planteamos al observatorio terrestre de singapur intercambio de conocimiento ahora trabaja en dos importantes proyectos otro logro importante fue la firma de una carta de entendimiento con la singapur space and technology como resultado de esta gestión se seleccionó el startup orbital space technologies creada por estudiantes del tec para ser incubada y se seleccionó al doctor adolfo chávez como mentor en su programa de startups por otra parte el doctor franklin chan díaz realizó un intercambio en tiempo real sobre la importancia de la innovación en el campo aeroespacial de cara a los próximos 200 años también se hizo una donación de 240 especies de orquídeas de costa rica como parte del jardín botánico lancaster al jardín botánico jardines de la bahía el resultado positivo de esta relación tendrá como punto máximo la firma de un acuerdo para convertir a singapur en invernadero de orquídeas costarricenses éxito en el mes de julio el café de costa rica participó en singapur por primera vez en una subasta esta participación se logró en coordinación con el centro asia pacífico se firmó entre la singapur corporation enterprise y la municipalidad de liberia un mou para la elaboración de un master plan la idea es dotar a liberia de un plan urbano para los próximos 40 años justamente bajo la misma perspectiva a largo plazo se generó un intercambio entre incop y la autoridad de puertos de singapur sobre los planes a futuro de puerto caldera como punto y hub logístico para el comercio en la región